Música Esta mañana en nuestro colegio Recitamos alguna poesía Juntos interpretamos nuestro ritmo Nos disfrutamos en armonía Haremos homenaje a todas las provincias Escuchando y atento vamos a empezar En paz y la pareda y los carnavales En Malacá es pequeño de sardinas Vente pa' vueltas, hay más, lo que hay dos hijos En la ropedida, vengas del tío Que enganada la labra, que enganada el aceite Que enganada el desierto, que enganada el castal Y enganada el salado, que enganada el agua Enganada la labra, que enganada el aceite ¡Gracias! ¡Gracias!